Hola mis chavos, bienvenido a su canal de Viralcito y recuerda suscribirte. En esta ocasión escucharemos la reacción de la prensa salvadoreña sobre la previa al partido de México vs Panamá y díganme cuáles son sus favoritos. En esta jornada opinión mía, México ha variado las estrategias en cuanto a talento y profundidad, ya que por jerarquía debe de ganar, ¿no? Sin más preámbulos, escuchemos y déjame tus impresiones en la cajita de comentarios. Las convocatorias antes de comenzar el programa las estábamos viendo y de verdad que las dos selecciones traen lo mejor que tienen para mí, para mí, así que va a ser un partidazo, va a ser un partidazo, ya hemos platicado anteriormente a muchos, no les pareció las opiniones que teníamos, pero es que para variar, pero no, está bien, no tienen que estar de acuerdo conmigo, no, o sea, yo no tengo la verdad, no soy dueño de la verdad absoluta, nadie lo es, solo Dios. Estábamos compartiendo opiniones, estábamos viendo a una, vemos a una selección de Panamá que para mí es el mejor fútbol de las selecciones de CONCACAF, pero estamos, y también estamos viendo una selección mexicana que si bien para mí ha retrocedido, no está en su mejor momento, tiene para mí más posibilidades de ganar por la jerarquía que ha adquirido con el tiempo, pero como decimos, las jerarquías, las rachas están para romperlas, yo no descarto que Panamá pueda ganar, sigo con mi pronóstico levemente favorito México, pero no descartemos a Panamá, no lo descartemos, para mí va a ser un partidazo, ese va a ser un partidazo en mi opinión, y va a estar bueno, no tengo dudas que Panamá va a salir a atacar a México, que le va a faltar el respeto dentro de la cancha, que va a salir a ofenderlo, y que México va a tener que saber manejar esa presión que le vaya a querer ejercer, porque Panamá tiene su estilo definido ya, de cómo le gusta jugar siempre, así que para mí se nos espera una jornada apasionada, apasionante, perdón. Esa es la nómina de los convocados de la selección de Panamá para este partido ante la selección mexicana, ¿qué te parece? Una muy buena nómina de jugadores, es lo que estábamos diciendo, que los dos traen lo mejor que tienen, y como le digo, este pinta para partidazo, pinta para partidazo. Panamá conoce muy bien su sistema, ¿qué más hay que agregarle? Yo, no sé, no lo descarto, no lo descarto. Ahora, no sé qué opina usted. Mira, yo pienso lo mismo, o sea, Thomas Christensen es un excelente técnico, tiene una muy buena selección, tiene de dónde escoger jugadores, la mayoría de ellos, o mejor dicho, en su gran mayoría de esta nómina, todo juega en el extranjero. Lo mismo ocurre con la selección mexicana, muchos de los que militan en la selección mexicana, también están en el extranjero, y otros han tenido actividad, básicamente también en esta selección, precisamente en estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Mira, voy a dar la nómina de la selección, la nómina de jugadores de la selección mexicana es la siguiente, porteros Guillermo Ochoa, Luis Malagón y Julio González, el tercero es de Pumas y de la América. Los dos han tenido actividad, precisamente Malagón tuvo actividad en el partido ante Chivas, ya vamos a hablar de eso también, sufriste, yo sé. Defensas, mira, los defensas convocados por el Jimmy Lozano, está César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Jesús Orozco, aparece Jorge Sánchez, Julián Araujo, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga, mediocampistas Edson Álvarez, Luis Romo, Luis Chávez, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez y Roberto Alvarado. Los delanteros, Uriel Antuna, Julián Quiñones, Orbelín Pineda, Irvin Lozano, Henry Martín, Santiago Jiménez. Esa es la nómina de convocados por el Jimmy Lozano. Si vemos, también es una nómina de mucho respeto. Sí, jugadores, una mezcla de jugadores que militan en la liga mexicana y otros que militan en el fútbol extranjero. Sí, sí, y una combinación muy buena para mí de jugadores. Igualmente, para mí, mi opinión, no sé qué dirá el mexicano, el aficionado mexicano tal vez pensará que le faltan piezas, pero en mi opinión también me parece que esta es la selección que deberían de llevar para un partido de estos. Me parece que llevan lo mejor que traen, lo mejor que tienen. Y hay que decirlo, el jugador sea que juegue en Europa o juegue en la liga local, la liga de México, ya lo hemos dicho aquí, que es muy buena. Así que se espera una jornada, como vuelvo a repetir, está para enchinarse la piel, que se va a enchinar la piel. Este partido va a estar bueno, Yuri. Mira, Cristian, sabes que yo creo que la mayor polémica de los amantes de Ochoa y los que odian a Ochoa va a ser quién será el portero de la selección en este partido. Si es Memo Ochoa o es el cancerbero del América, Malagón. Es que siempre ha habido en México, siempre han habido dos tipos de aficionados. El americanista y el anti-americanista. Ahora parece que también hay una nueva categoría de aficionados en México, el que es pro-Ochoa y el que es anti-Ochoa. Y bueno, yo seré anti-américa, pero yo siempre seguiré siendo pro-Ochoa.